Que guapa estás, más de lo que esperaba Contacto visual mientras te sonrojabas Quisiera tenerte desnuda en mi cama Bajo el éxtasis del deseo de la marihuana Mis intenciones nunca han sido malas Mala eres tú, que sin autocarte Me cuentas con más ganas Recorrer tu cuerpo es lo que quiero Sin romance de por medio Y si te soy sincero, me gusta tu carita de santa Se hace la tímida, pero sé que estos versos te encantan Sudor y placer, vamos a quedarnos hasta las tantas Devorándonos mientras fumamos de la planta Somos el yin yang, versión natural Quizás sea algo casual, la cual me gustaría volver a intentar Déjame escribir este verso y seguimos Tallaré tu cuerpo con el lápiz para recordar Tu belleza tal cual, tu aroma tropical Cromosomas esenciales para poder volar La llama nos llama para poder encender y poder quemar Lo que se acaba de cosechar Coyito verdecito, porfa no te acabe nunca Solo con tu presencia visto hacer la media junta Gracias por hacerme feliz cada día Eres la Santa María de día y noche Me acompaña en cada poesía Ella atrapado en ese vaivén Feliz con ella y con la mota también Los tres los complementamos Bailamos, fumamos en una pista de 50 cent Es que levitamos Me encanta tu compañía Darle gracias a la vida Porque el otro va creciendo como la semilla En mi indoor Que está sin foco El calor de nosotros El infierno sin monstruos Pura libertad Me vale un carajo El que dirán Te tengo en mi cora En el ciclón Y en la moledora Perfecta combi va a ser mi señora Llegó la hora Para quemar Las ganas y deseos De tu cuerpo tocar Con mi THC Pegajosa va a quedar Tranquila el bajón Ya viene para acá Me respetan Sin vender Agila En la fucking jacka Mis letras son como vegeta No te saco una sonrisa Si es una morisqueta Fumar contigo My love Me saca del planeta Y si con un abrazo Tú me aprietas Me pongo flow poeta En la mañana Te pones mi camiseta Aunque sea de rap El resalta Tu hermosa silueta Con su blon en la oreja Y no hay queja Por tu amor He saltado Va y te reja Yeah Hay que ser feliz Con lo que se tiene Tú ser feliz Yo quiero lo que me merezco Así que es lo que te mereces El mundo chico Y lo que hay en el Y lo que hay en el